¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Voy a ganar, Jason! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡No es justo, Alex! Lo siento, Jason, pero gane. ¡Lo siento! Oye, ¿qué es esto? Veamos qué hay dentro. ¡Globos! ¡Son tantos globos! ¡Verde! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos un juego! ¡Alex, viene! ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¡Jason! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Ja! ¡Jason está ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Globos! 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 ¡Mira lo que hice! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Qué es esto? ¡No puedo salir! ¡Alex! ¡Oh, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso funcionó! ¡Hora de buscar a Alex! ¡Es hora de ir al centro comercial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Olvidé mis gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ahora más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gafas de sol! ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¡Ah! 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 ¡Globos! ¡Fue Jason! ¡Ja, ja! ¡Conseguí atrapar a Alex con los globos! ¡Ja, ja, ja! ¿Jason? ¡Sí! ¿Pusiste esos globos? ¿Qué? ¡No! ¡Tú pones los globos! ¡No! ¡Tú lo hiciste! ¡No tú! ¡No tú! ¡Por fin estoy en casa! ¡Veamos dónde están Jason y Alex! ¡Viene Sara! ¡Vamos a ponerle globos a Sara! ¡Bien, vamos! ¡Es hora de poner globos! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Globos? ¿Cómo entro, chicos? ¿Cómo puedo entrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Oh, no! Voy a ir directo a los globos. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Vaya! Si cierran la puerta, cerraré la cocina. ¡Ja, ja! ¿Vamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Alex! ¡Sí! ¡Veamos Jason Blocks! ¡Wow! ¡Genial! ¡Mi pez es rosado! ¡Alex, tengo hambre! ¡Voy a la cocina! ¡Claro, Jason! ¡Nos vemos al rato! ¡Oh, no! ¡Alex! ¿Qué pasó? ¡Mira lo que pasó! ¡No puedo ir a la cocina! ¡Oh, no! ¡Quiero bocadillos ahora! ¡No! ¿Quién hizo esto? ¡Debió ser Sara! ¡Alex! ¡Tú vas por la izquierda y yo por la derecha! ¡Buena idea, Jason! ¡Hagámoslo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes entraron, chicos! ¡Entramos! ¡Hola, Sara! Bueno, espero que les gusten los gloves ¡Naranja! ¡Rosado! ¡Azul! ¡Dos! 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 ¡Tres! 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 ¡Quiero tener más! ¡Yo también quiero más! ¡Y yo también quiero más! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Oso! ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Vamos, Noscopios! ¡Tres sesenta! ¡Vamos, tres sesenta! ¡Voy a ganar! Chicos, es hora de dejar de jugar y es hora de comer fruta ¡No podemos parar ahora mismo! ¡Estamos en medio de un partido, Sara! ¡No me están escuchando! ¡Esto ayudará! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Qué pasó con mis dedos? ¡Sí! ¡Gané! ¡Aquí tienes, Ale! ¡Sí! ¡Qué pasó! ¡Ya no puedo jugar! ¿Cómo se supone que juegue así? ¡No puedo usar mis dedos! ¡No! ¡Ya no puedo jugar juegos! ¡No! ¿Qué ha pasado con tus dedos, Jason? ¿Qué pasó con tus dedos, Alex? ¡Se pusieron rojos! ¡Me puse verde! De acuerdo, iré por frutas De acuerdo, Sara Comeremos fruta ¡Vamos a comer fruta! ¡Chócalas! ¡Sí! ¡Ok, boss! ¡Comamos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Esto se ve bien! ¡Tiempo de comer! ¡Tratemos de comer! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Frutas! ¡No puedo agarrarlo! Jason, ¿puedes agarrarlo? ¡No! ¿Tú puedes? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No puedo! ¡Ni siquiera! ¡No puedo moverlo! ¡Sí! ¡Dame la fruta! ¡No! ¡No puedo! Chicos, no comieron su fruta ¿Saben qué? ¡Lávense los dientes ahora mismo! ¿Cepillarme los dientes? ¿Cepillarme los dientes? ¡Vamos, Jason! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Cómo se supone me lave los dientes? ¡Es imposible! Bien, vamos a intentarlo ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vámonos ahora! ¡Bien! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Me gusta mucho el color rosa! ¡Se ve tan bien! ¡Ahí está Sara! ¿Quieres vengarte de ella? ¡Claro! ¡Y mira mis uñas! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Es realmente muy hermoso! ¡Eso fue muy divertido, Alex! ¡Uno, dos, tres! ¡Alex, pásame la pelota! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Va! ¡Oh, no! ¿A dónde fue, Alex? ¡Voy por ella! ¡No te preocupes, Jason! ¡Iré por ella! ¡Sí! ¡Tengo una pelota! ¿Qué es esto? ¡Un botón! ¡Presionémoslo! ¿Qué está pasando? ¡Sara! ¡Jason! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡No, Alex! ¿Qué pasó? ¡No puedo salir de este triángulo! ¿Cómo podemos sacarte de aquí? ¡Espera! Creo que tenemos que encontrar las llaves para sacarte ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Espero que encuentres las llaves! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Danos la llave! ¡Detente! ¡Me estoy jugando! ¡Detente! ¡Qué no! ¡Vamos, Jason! ¡Dale la primera llave! ¡Ahora! ¡Ay, pide la foto! ¡Gracias! ¡Vamos a salvar a Alex! ¡Tengo la primera llave! ¡Vamos, Jason! ¡Ábrelo! ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué me está pasando? ¿Pelotas azules? ¡Sí! ¡Conseguimos el primer color! ¡Vamos, Jason! ¡Dubi, dubi! ¡Estoy patinando! ¡Jason! ¡Ahí está el segundo! ¡No, por la izquierda! ¡Bien! ¡Ve por la izquierda y yo por la derecha! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Dame la llave! ¡Oh, no! ¡Dame la llave! 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 ¡Gracias! ¡Oye, oye, dámela! ¡Gracias! ¡Tenemos la segunda llave! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Conseguí la segunda llave! ¡Sí! ¡Ábrelo, Jason! ¡Ábrelo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se está llenando aquí! ¡Encontremos la tercera llave! ¡Ahí está! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos! ¡Danos la tercera llave! ¡Danos la llave! ¡Danos la llave! ¡Danos la llave! ¡Danos la llave! ¡Orre! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Danos la tercera llave! ¡Danos la tercera llave! ¡Deterente! ¡Dete! ¿Qué les pasa? ¡Danos a llevar, Jason! ¡Lleva la llave! ¡Finalmente! ¡Buen trabajo! ¡Ahora a salvar a Alex! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tengo la tercera llave! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Asombroso! ¡Rosa! ¡Ahora luchamos contra el número 4! ¡Muy bien, vamos! ¡Apúrate! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí está, Jason! ¡Está jugando! ¡Está jugando con el avión! Y en 30 segundos se escapa en el auto. ¡Tenemos que movernos rápido! ¡Ahora! ¡Oye, damos la llave! ¡Oye, damos la llave! ¡Danos la llave! ¡Vuelve aquí! ¡Ey, sí! ¡La llave! ¡Tenemos la llave! ¡Danos la llave! ¡Danos la llave! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Agárralo, Jason! ¡Agárralo! ¡No, no! ¡No te puedes ir! ¡No te puedes ir! ¡Dala ahora! ¡Dame la llave! ¡No! ¡Ay, no! ¡Finalmente la cuarta llave! ¡Muy bien, Jason! ¡Ahora vamos a salvar a Alex! ¡Tenemos la cuarta llave! ¡Sí, ábrelo! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Wow! ¡No me puedo mover más! ¡Está tan alto! ¡Ahora la última llave! ¡Date prisa! ¡Ahí está el rojo! ¡Vamos por él! ¡Ok! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuál de aquí! ¡Es muy rápido! ¡Danos la llave! ¡Danos la llave! ¡Sólo danos la llave! ¡Me parezco en la llave! ¡Ay, no! ¡Me agarraron! ¡Detece! ¡Danos la llave! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Tenemos la llave! ¡Ahora vamos a salvar a Alex! ¡Ay, no! ¡Me atraparon otra vez! ¡La última! ¡Yay! ¡Ábrela, Jason! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡La puerta se abre! ¡Sí! ¡Muy bien, Jason! ¡Wow! ¡Eres libre! ¡Wow! ¡Mira todas esas pelotas! ¡Por fin pude salir! ¡Gracias a Sara y Jason! ¡Estoy muy feliz! ¡Sí! ¡De nada, Alex! ¡Estamos felices de ayudar! Bueno, eso fue un reto divertido para hoy ¡Y gracias por vernos! ¡Negro es el color más cool! ¡Rosa es el mejor! ¡Cool! ¡Muy bien! ¡Oh, no! 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 ¡Etoño de negro! ¡Sí! ¡El negro es el color más cool! ¡No! ¡Rosa es el color más cool! ¡No, negro! ¡No! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Rosa! ¡Muy bien! Entonces haremos un desafío Seguro ¡Wow! ¡Cool! ¡Wow! ¿Qué? ¿Color rosa? ¿No negro? ¿Qué? Todo es negro, esto no es rosa De vuelta en casa Yo también en casa ¡Horray! Es hora de empezar a trabajar en mi escritorio rosa Mucho mejor El rosa es el mejor Sí, el rosa es el mejor Mira mi genial escritorio Todo en negro ¡Sí! Mi escritorio es más cool Es hora de jugar Tengo arena ¡Wow! ¿Tan genial? ¿Sara tiene arena? No tengo arena ¡Tengo una idea! ¿Qué es esto? Jason Resolvamos el cubo ruby ¡Resuelto! ¡Resuelto! ¡Listo! ¿Listo? ¡Ah! ¡Es rosa! ¡También es rosa! ¿Qué fue eso? Voy a hacer una broma con Jason Puedo controlar el clima con esto ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¿Necesitas un paraguas? ¡No está funcionando! ¡Perfecto! ¿Pero quién hizo esto? ¡Sara lo hizo! ¡Esto se le regresará a Sara! ¡Ja, ja! ¡Oh no! ¡Empezó a llover! ¡Necesito una sombrilla! ¡Sí! ¡Esto es mucho mejor! ¡Jason! ¡Juguemos a la pelota! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Jason! ¡Eso dolió! ¡Oh! ¡Lo siento, Sara! ¡Necesito ayudarla! ¡Esto funcionará! ¡Te voy a ayudar! ¡Necesito ayuda, Jason! ¡Por favor! ¡Ok, Sara! ¡No hay problema! ¡Oh! ¡Es negro! ¡Pero ayuda con el dolor! ¡Perfecto, Sara! ¡Muchas gracias, Jason! ¡Y esto también es para ti! ¡Gracias, Jason! ¡Wow! ¡Huele muy bien! ¡Sí! Ahora, voy a jugar con la pelota ¡Hey, Jason! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! ¡Bien! ¡Lanza, Sara! ¡Atrapa, Jason! ¡Oh no! ¡Mis cosas están en el suelo! ¿Por qué fue eso? ¡Oh no! ¿Cómo lo soluciono? ¡Tal vez pueda usar esto! ¡Lo siento mucho, Jason! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué? ¡Gracias, Sara! ¡De nada, Jason! ¿Sabes, Sara? ¡Seamos amigos! ¡Seguro! ¡Los colores son hermosos! ¡A los colores son hermosos! ¡Bye, bye! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós!